Yo te hago marca, nunca te olvidé, mi tierra querida, tienes de las cosas el primer amor que nunca te olvidas, no quiero morirte sin volverte a ver, mi chupiago marca, ay, 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 mi chupiago marca, eres luz del ande, ciudad de la paz, con tu poncho blanco, duerme el imán y su sueño feliz, historia de invierta, no quiero morirte sin volverte a ver, mi lapas del alma, ay, 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 mi lapas del alma, ay, 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 ay.